Que una casa sobre una ropa Que una roca le edifique Siento que esto la base y el fundamento de nuestra mente Que una casa sobre una ropa le edifique Siento que esto la base y el fundamento de nuestra mente Esa casa no se cae, porque esazo de la ropa Esa casa no se cae, porque esazo de la ropa Que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca Yo edifique una casa, sobre una roca la edifique Siento Cristo la base, el fundamento de nuestra fe Yo edifique una casa, sobre una roca la edifique Siento Cristo la base, el fundamento de nuestra fe Esa casa no se cae, porque está sobre la roca Esa casa no se cae, porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca Porque está sobre la roca Estoy agradecido por mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido por mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Yo edifique una casa sobre una roca y la edifique Siendo Cristo la base, el fundamento de nuestra fe Yo edifique una casa sobre una roca y la edifique Siendo Cristo la base, el fundamento de nuestra fe Esa casa no se cae, porque está sobre la roca Esa casa no se cae, porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Estoy agradecido por mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré ¡Gracias!